La palabra es el diputado Tay Lade. Gracias, Presidente. Bueno, después de tantas horas, de tantos meses también de debate, la verdad que es muy difícil e inclusive hasta imposible incorporar argumentos novedosos a la discusión. Después de tantas horas, pero también después de intervenciones de diputadas que no sólo conocen de manera profunda la problemática, sino que han puesto el cuerpo y el alma para que la sociedad argentina y las mujeres argentinas tengan más derechos, tengan mejor calidad de vida. En ese grupo, Presidente de Diputadas, incluyo a diputadas que no forman parte de mi espacio, como la diputada Donda, la diputada Araceli Ferreira, la diputada del Pla o la diputada Moró. En mi bloque, Presidente, tengo el enorme privilegio de compartir la bancada con diputadas como Mendoza, Macha, Cerruti, Raberta, por decir algunos nombres, debería nombrarlas a todas, pero no me va a alcanzar el tiempo. Todas protagonistas de esta gesta que están llevando adelante las mujeres. Pero a ellas las puedo saludar todos los días, podemos discutir todos los días, las puedo felicitar por esta militancia, por su entrega. En cambio, Presidente, a otras diputadas no las puedo saludar todos los días, porque estamos en espacios antagónicos, porque nos cruzamos muchas veces en discusiones muy fuertes, porque por ahí no tenemos empatía, por un montón de razones. Pero hoy sí siento la obligación, Presidente, de hacer un reconocimiento público a la claridad y brillantez con la que han expuesto sus ideas, y la dignidad y la valentía con la que han enfrentado esta lucha. Por eso mi respeto, Presidente, a las diputadas Brenda Austen, Silvia Lospenato, Alejandra Martínez y Karina Banfi. Pero bueno, como dice la propaganda, vamos a cortar con tanta dulzura. Porque, Presidente, lo que no puedo aceptar es que el Presidente de la Nación, cuando dijo que él tomaba partido por la vida, me ubique a mí, en particular, y a un montón de diputados en el espacio que no defiende la vida, o la muerte. Y la verdad que si yo fuera Presidente de la Nación, señor Presidente, no hubiese vetado la ley de trombofilia, por ejemplo, en donde sí estaba en discusión la vida, en donde sí se protegían los embarazos deseados. Una ley de trombofilia, Presidente, que fue vetada porque valía 6.000 pesos el reactivo y 9.000 pesos la caja de heparina. Y el Estado tenía que atender a esa patología de muchas mujeres argentinas. Defendiendo la cajita, el presupuesto por 6.000 pesos y 9.000 pesos, a los 2 meses se patinaron 10.000 millones de dólares. El inútil del Presidente del Banco Central y el inútil del Ministro que vive en el Valdío. Sin embargo, los 6.000 pesos y los 9.000 eran imposibles, tenían que ser vetados. Tampoco, Presidente, desconozco que fue el Presidente Macri el que, de alguna manera, habilitó esto. Ahora, no olvidemos, no es un tema menor, lo reconozco, pero no es esa la razón por la cual estamos discutiendo esto acá, sino por el movimiento de mujeres, por las compañeras que he mencionado, por las cientos de miles que están afuera. Esas son las que lograron que hoy estemos discutiendo esto, Presidente. Pero también me siento en la obligación de dudar. Independientemente de las razones que tuvo el Presidente Macri para habilitar la discusión del aborto o impulsarlo, ¿sabe qué? No olvidemos que ese discurso, el del 1 de marzo, sentado donde está usted, los grandes problemas de la Argentina era el azúcar en las bebidas y el cinturón de seguridad. A los 2 meses estábamos en el fondo, en el fondo del fondo. Entonces, si el aborto tenía la igualdad de importancia que esas cuestiones que hoy nadie se acuerda, me permito dudar del real interés del Presidente. Y vuelvo a insistir, me parece bien y reconozco que lo haya puesto en este lugar, pero no dejo de reconocer, o no puedo dejar de decir esas cosas. También podría hablar como abogado, Presidente, en estos últimos 3 minutos que me quedan, para empardar al marsupial, por lo menos. Podría hablar como abogado y como penalista de hace 20 y pico de años que me dedico a esto, para decir que estamos por eliminar una infamia histórica de nuestro país, que es sacar al aborto de la esfera del derecho penal para ponerlo en el lugar del que nunca debió salir, que es la salud pública. Y le digo, Presidente, en un montón de años que llevo de la profesión, muy pocas veces he visto casos, la criminalización de las mujeres por abortar, o que abortan no solo es injusta, sino que además es ineficaz. Nada de estas leyes contribuyeron a reducir la cantidad de abortos y mucho menos a evitar las muertes por la clandestinidad de la práctica. Así que esta experiencia histórica no puede sino concluir que es imprescindible, absolutamente imprescindible, que este Congreso tome la decisión de ubicar al aborto en el ámbito de la salud pública y la justicia social. Presidente, también para ir cerrando, podría hablar como militante político y decir que se equivocó, o poner en su debida perspectiva algunas manifestaciones que han dicho algunos diputados acá, que tienen que ver con el carácter profundamente cristiano de sus ideas, de su ideario político. ¿Qué pasa? ¿En diciembre no era cristiano luchar para que no se bajen las jubilaciones? ¿Es de cristiano ser funcional al modelo neoliberal, presidente? Cuando el líder mundial contra el neoliberalismo es el jefe de la Iglesia Católica, presidente. ¿Podría hablar como militante político, seguir hablando como militante político y decir que no podemos consolidar este presente ignominioso? Ya termino, presidente, antes de que me empiece a apurar. Debemos mirar hacia el futuro, debemos seguir construyendo una sociedad más igualitaria, debemos honrar como militantes y como dirigentes las cientos de miles de mujeres que están afuera. Y si alguien caminó por ahí, si pudo caminar porque no se puede caminar, va a ver que había pibas de 14, 15, 16 años ahí. Es algo impresionante lo que está pasando. Tenemos que mantener la grandeza, mirando al futuro de los que votaron acá, en esta misma Cámara, la ley de educación sexual, salud sexual y reproductiva, la ley del matrimonio igualitario, todas leyes que votaron transversalmente. En todas ganó el futuro y hoy también tiene que ganar el futuro y va a ganar el futuro, presidente. En definitiva, podría hablar como abogado, como militante, pero ¿sabe qué? El corazón y la razón me exigen hablar como padre y finalizar mi intervención como padre. Soy padre de tres hijos, un varón y dos mujeres, Julia y Emilia. Voto esta ley porque quiero contribuir desde esta privilegiada banca que ocupo para dejarles un país mejor a esas dos hijas que tengo, para dejarles un mejor país a todas las mujeres como parte de este colectivo. Quiero una sociedad mejor. Ya termino, presidente, es un segundo. Quiero que Julia y Emilia se sientan orgullosas de su padre, como nos tenemos que sentir nosotros esas mujeres que están afuera se tienen que sentir orgullosas de lo que estamos acá adentro. No quiero que a Julia, mi hija, le pase lo que le pasó a Julia, la protagonista de la conmovedora y trágica historia que relató la diputada Rodena, presidente. El futuro llegó y no es un palo, es un futuro de esperanza, de justicia y de igualdad. Que sea ley, presidente. Gracias, señor diputado.